¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Os estaba esperando para nuestro cuento de hoy. Coged vuestro chubasquero porque hoy va a hacer un poquito de frío en el barco. Vamos a ir a buscar a un animal muy grande, muy grande, muy grande y que tiene un problemita. Ahora vais a ver cuál. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. ¡Abramos el baúl de los cuentos! A ver... De Lorax. De Dr. Suss. ¿Os acordáis de Cutting the Hat? O de Grinch. Son todos del mismo autor. De Dot. Mmm... ¡Interesante! Los miedos del Capitán Cagurcias. La historia del principito. Mmm... ¡Aquí está! La ballena que quería más. Este es el animal que íbamos a buscar. Nunca está satisfecho. A ver... ¿Preparados? La ballena que quería más. De Rachel Bright y Jim Field. Editorial Edelvives. Todos. Me . でjiro. Sí. 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 No puesto de Trinidad. No. 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 Bajo las olas brillantes de un gran océano añil, un mundo oculto a la vista se muestra hermoso ante ti. Allí, en las profundidades de un lugar tranquilo y fresco, un ser gigante y amable se despertaba del sueño. Abrió un ojo entre burbujas y sonó en el oleaje un suspiro lento y largo, solitario y ondulante. Cuando Harry volvió en sí, se acordó de la misión que le oprimía en el pecho y le hería el corazón. Toda su vida buscando y nunca sabía qué. ¿Algo que no conseguía? ¿Algo pendiente de hacer? Rebuscó en muchos naufragios y revolvió mil tesoros. Recogió preciosas conchas que aconaba entre sus lomos. Pero aunque fuera el botín diminuto o muy muy grande, al llegar un nuevo día ya no era tan brillante. Una cosa era segura. Nunca estaba satisfecho. No le importaba el tesoro. Buscar más era su empeño. Cuanto más acumulaba, más aislado se sentía. Sabía que estaba mal, pero no podía parar. Así que fue a la deriva, sin rumbo ni dirección, hasta anclar sus pensamientos cerca de la perfección. Arrecifes de arcoíris besados por luz de sol, donde muchas criaturas compartían diversión. Había peces brillantes y crustáceos a montones, y moluscos, y dugongos, y erizos, y camarones. En el coral salpicado de restos y de desechos, Harry quería internarse y sacar de allí provecho. Y en ese arrecife hermoso, que fue mágico en su día, los problemas burbujeaban, y era el mar espuma fría. Eran tantas las criaturas que habitaban aquel sitio, que no había suficiente espacio entre los vecinos. Reñían y discutían, a empujones, topetazos, y así no se dieron cuenta de una sombra allí en lo alto. Salvo Cristal, la cangrejo, que siempre miraba al cielo, y era ingeniosa y brillante, y era amable todo el tiempo. —¡Prestad atención! —gritó. —¡Mirad hacia arriba! ¡Atentos! ¡La ballena que va llena da vueltas en el océano! Estaban tan ocupados entre quejas y alborotos, que apenas tenían tiempo de cuidarse unos a otros. Harry quiso sumergirse en la ruidosa pelea para cumplir su deseo de ser la mejor ballena. —¡Ayuda! —gritaron muchos poseídos por el miedo. Todos se paralizaron, menos Cristal la cangrejo. Cristal dijo a la ballena. —¡Por favor! ¡Debes parar! Tan rotundo fue su grito, que pensó que iba a explotar. Ya sabemos que eres Harry, y que siempre quieres más. Pero ¿qué es lo que deseas? ¿Te has detenido a pensar? Estaba desconcertado. Una cangreja guerrera lo detuvo en su camino, y esperaba una respuesta. Y Harry pensó y pensó, por primera vez en años, y recuperó su voz mientras contenía el llanto. —No lo sé —dijo a Cristal—, no sé cuál es mi misión. Quizás ser bueno y feliz y llenar mi corazón. —Quizás tengas un regalo para ofrecer, que ofrecer a los demás —le dijo, abriendo su pinza—, la muy sensata cangreja. Y en el fondo de su alma se agitó una melodía, y se aferró a las palabras que la cangrejo decía. Y así recordó una nana que su madre le enseñó, que de ballena en ballena, como un secreto pasó. Me dieron un gran regalo cuando solo era un bebé, pero nunca supe cómo podía entregarlo ni a quién. De la boca del buen Harry salió al fin el gran dilema, y sonó una melodía dolorosamente bella. Las tortugas daban vueltas, y los desfines reían, y las algas ensayaban la misma coreografía. ¿Lo oís? ¿La melodía de Harry? Y a medida que sintieron esa música tan bella, recordaron que la calma requiere de la paciencia. Hubo allí por tanto tiempo, tantas quejas y peleas, que llegaron a olvidar que hablaban la misma lengua. Fue entonces cuando lo supo. Harry quería quedarse. De sus extraños anhelos, nunca más volvió a acordarse. Y a partir de aquel momento, todo fue paz y fue ritmo. Y Cristal, la gran guerrera, sintió entonces un alivio. Y de Harry se hizo amiga, y él le mostró la manera de devolver los tesoros cargados sobre una aleta. Y así fue como el cetáceo dejó de buscar objetos, y escuchó a su corazón, y extrajo un útil consejo. La ansiada felicidad no está en las cosas que tienes. Necesitamos muy poco para tener suficiente. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.